EMC Chaló Internacional Impactando las Naciones con las Raíces Hebreas A continuación, el pastor Diego Iquita Pienso y considero que a través de la paracha de esta semana, Coraj Va a empezar un tiempo de enseñanzas de sanidad ¿Por qué? Y no les voy a dar el título de la enseñanza todavía El título de la enseñanza se demora por ahí 20 minutos para que lo dé ¿Por qué me parece importante a mí hablar de esto? Primero, porque sabemos que Coraj en la Biblia es sinónimo de rebeldía Sinónimo de desacato a la autoridad, rebelión y usurpación Alguien que se paró frente a Moshe y le dijo Bueno y a usted ¿Quién lo nombró líder? Y él se volvió famoso por su rebelión Y por todo lo que pasó en medio de esta rebelión Y normalmente estamos hablando de ese concepto Que en nuestra naturaleza caída ya está implantado aquí Como un chip en la carne Nuestra naturaleza caída Nos lleva con mucha facilidad a la rebeldía Al desacato, a la rebelión y a la usurpación De lo que Dios ha establecido Pero yo me ponía a pensar De acuerdo a lo que el Eterno me ha venido mostrando Llevamos siete años enseñando Torah ¿Y cuál es el mayor desafío De los que llegan a este mensaje? Obedecer Ahí es donde está nuestro problema Por alguna razón Nos justificamos Sacamos Pero de todas maneras Nos tiene que salir el Korach por algún lado En uno, en dos o en muchos mandamientos Como que no nos cuadra Y yo me ponía a pensar Acerca de la actitud De no tener esa facilidad en nosotros de obedecer ¿Por qué es tan difícil para nosotros obedecer? Porque de una forma u otra Tenemos algo de Korach ¿Qué traduce el nombre Korach? Lampiño O depilado Depilado Eso traduce Y yo tengo un poquito de Korach por aquí Medio calvo Medio depilado Y se nos refleja ese Korach Ese peladito en alguna parte Nosotros cuando Vemos que una persona falla En alguna relación En alguna situación Decimos Los colombianos Mostró el cobre El cubano dice Este está liqueando Gracias hermano Tenemos diferentes formas Para mostrar La parte Peladita La parte maluca Y ahí es donde Se gesta La inquietud Que me embarga Durante las últimas semanas Porque el anhelo Que uno tiene como pastor Cuando enseña algo Es que Si es bueno Y es de bendición Pues que el pueblo de Dios Lo asimile Lo viva Y reciba la recompensa De vivirlo Porque ninguna de las cosas Que dice Dios Son malas Todas son buenas Y todos somos beneficiados Por las últimas semanas Esto me ha inquietado A mí Y a mi esposa Los hermanos Que comparten conmigo La clase de los miércoles En mi casa Empezamos a desarrollar El tema Hoy Es solamente Una introducción Yo no sé Cómo le voy a decir Todo lo que está aquí escrito Y tampoco sé Cómo va a terminar Esta situación hoy Porque muchas veces Hago la prédica Y sé cómo voy a ministrar Al final Dónde voy a terminar Qué canción va a sonar Pero realmente Tengo una incógnita En mi corazón Porque es como Si me enfrentara A un cuerpo En una cirugía Y yo no sé Lo que voy a encontrar Allá adentro Porque así es la sanidad Hoy Posiblemente Empiece a tocar Fibras En tu alma Que nunca Habían sido Tocadas Y el eterno Me confirmó Esto Con el cierre De la paracha De hoy Hice un pequeño Comentario Al final Que tiene que ver Con lo de hoy Y recibí El primer mensaje Uy pastor Tocó una fibra De mi alma Y ahora entiendo Por qué soy tan rebelde Una hermana En Colombia Automáticamente Bueno Le pido al eterno Que nos confronte La palabra Para bien Porque el eterno Cuando confronta Es porque quiere Hacer algo bueno Con nosotros Quiere cambiar Lo negativo En positivo Quiere darnos Una bendición Entonces Mi pregunta Es ¿Por qué La rebeldía De su pueblo Y por qué Se presenta Como una Constante En su pueblo No voy a hablar De uno Aunque cada uno Tiene que tomar Esta palabra Como para mí Recuerden No le estoy Predicando al de lado Le estoy predicando A usted No vaya a empezar Ahí le están Hablando a mi hijo No va a empezar así Yo no le estoy Predicando al de lado Le estoy predicando A usted Muy importante eso Generación Tras generación El pueblo De Dios Ha luchado Con rebelión Desacato Desobediencia Inconformidad Nunca le gustan Las cosas de Dios Y todos sabemos Que las cosas de Dios Son buenas Agradables Y perfectas Eso lo sabemos Todos Lo de Dios Su voluntad Es buena Agradable Y perfecta Entonces Porque yo Siempre me revelo A las cosas de Dios Como pastor De un precioso Pueblo De uno de los Remanentes de Israel Aquí en Miami Ustedes Esto me tiene Muy preocupado Y me pone Inquieto Entonces cuando hablo Con mi esposa Mi esposa Tiene mucha sabiduría Y empezó A tocarme Puntos Y me di cuenta Que es necesario Que a estas Múltiples Conjeturas A las que podemos Llegar cuando El pueblo No logra Recibir la bendición De la obediencia Entonces Hay que ver Cuál es El problema ¿Dónde está El problema? Hoy Vamos a ser Traídos A una Conciencia Como pueblo De una Palabra Que no Valoramos Ni tenemos Clara Y es La paternidad Y ustedes Van a dar Cuenta Este tema Porque Mi propósito Hoy Es Abrir Con un bisturí Que se llama Paternidad Y ahí Empieza El problema Porque No todos No todos Nosotros Venimos De una Excelente Concepción De paternidad Dependiendo Del papá Que nos Tocó O de los Padres Que tuvimos Como referente En el pasado Y eso Incluye Abuelos Bisabuelos Esa Labor paternal Si no fue La correcta Entonces Ahí vamos A tocar Fibras Delicadas En la Paternidad De cada Uno De nosotros ¿Por qué? Porque A quien Les presenta El predicador Yo les estoy Presentando Al Padre Eterno Y si Usted Tiene Una mala Concepción De un Papá Con esa Mala Concepción Del papá Usted Está Juzgando Al Padre Eterno Y ahí Tenemos Que sanar Esta Situación Yo no Sé Para dónde Voy Claramente Pero le Pido Al Espíritu De Dios Que me Ayude Porque Si sé Lo que Está Pasando Y sé Dónde Tengo Que meter Mano Pero no Sé Que me Voy a Encontrar Allí O usted No Sabe Con Que se Va A Encontrar Entonces Vamos A orar Y vamos A poner Este Tiempo En las Manos Del Eterno Para que Cada Palabra Sea Un Bálsamo De Restauración En su Vida Amén Padre Celestial Y Glorioso Te Damos Gracias En Esta Hora En El Nombre Poderoso De Yeshua Hamashia Pongo Estas Palabras En tus Benditas Manos Mi Dios Y Te Pido Que Cada Palabra Que sale De mi Boca Padre Si Proviene De Ti Y Va A Cumplir Con Son Pero Si Mis Palabras Son Humanas Y Si Mis Palabras Provienen De Mi Yo Te Pido Que Caigan En Tierra Seca Y Que No Traigan Fruto A Tu Pueblo En El Nombre Poderoso De Yeshua Bendícenos Con Tu Presencia Y El Fuego De Tu Espíritu En Cada Palabra Que Viene De Lo Alto En El Nombre Poderoso De Yeshua Hamashia Amén Y Amén Gloria al Eterno Pueden Sentarse Amados Hermanos Cada Uno De Nosotros Está Constituido De Fibras Emocionales Y Esas Fibras Emocionales O Fueron Bien Templaditas Por Una Buena Familia O De Pronto Por Un Mal Desarrollo Familiar Algunas De Esas Fibras Se Rompieron Esos Ligamentos Están Estropeados Y Hoy Vamos Caminando Por La Vida Espiritual Escasos De Esa Condición Interna Para Poder Recibir Lo Que El Eterno Tiene Para Nosotros Al Relacionar El Área De Lo Que Ha Significado La Paternidad Que Cada Uno De Nosotros Conocemos Que Es Vivir Verdaderamente Una Paternidad Entonces Vamos A Ser Confrontados Con La Paternidad De Yahweh Porque El Siempre Se Ha Presentado Como Un Padre Leemos La Escritura Y Habla Como Un Papá Y Habla Con El Término A Sus Hijos Como Hijos ¿Cuál Es El Mandamiento Cúspide Superior De Toda La Escritura ¿Cuál? Amar A Dios Sobre Todas Las Cosas Ese Mandamiento No Existe En Mi Biblia Yo No Se Si En La Tuya Existe Sin Embargo Es Un Entendimiento La 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 De Gente Lo Dice Así Tiene Que Ver Con Eso Pero Ese Mandamiento No Existe En La Biblia Como Nos Lo Enseñaron Amar A Dios Sobre Todas Las Cosas Eso No Está Escrito En Una Biblia Normal Pero Vamos A ir A Mateo 22 Para Que Miremos Sabemos Que Es El Chema Porque El Chema Va Relacionado Con Eso Pero Mateo 22 34 Yeshua Habló De Ese Mandamiento Porque A Él Le Hicieron Esa Pregunta Y Yo Quiero Partir De Allí Mateo 22 Versículo 34 Al 40 Cuando Lo Tenga Amada Congregación Me Dicen Amén Faltan Faltan Para Que Lean Y Se Cercioren Y Marquen Mateo 22 Del 34 Al 40 Cuando Los Fariseos Enteraron De Que Había Hecho Callar A Los Saduceos Se Reunieron En Grupo Cuando Está Hablando De Fariseos Y Saduceos Está Hablando Del Primer Siglo Los Eruditos De La Torá La Escuela Farisea Y La Escuela Saducea Pero Eruditos Conocedores Del Documento Uno De Ellos Maestro De La Torá Todos Estos Eran Maestros De La Torá O Sea Que Se La Conocían De Pe A Pa Maestros De La Torá Le Preguntaron Para Probarlo Y Le Dijeron Rabí Y Que Es La Palabra Rabí Maestro De Torá O Sea Que Un Maestro De Torá Le Preguntó A Otro Maestro De Torá Llamado Yeshua Le ¿Cuál Es El Mayor Mandamiento De La Torá Yeshua Le Contestó Amarás A Yahweh Tu Elohim Con Todo Tu Corazón Con Todo Tu Ser Y Con Toda Tu Mente Este Es El Mayor Y Principal Mandamiento Y El Segundo Es Semejante A Él Amarás A Tu Prójimo Como A Ti Mismo Ojo Con Lo Que Viene De Estos Dos Mandamientos Se Basa Toda La Torá Y Los Profetas De Estos Dos Mandamientos El Amor Con Todo Corazón Alma Ser A Dios Todo Lo Ama Él De Esa Mima Manera Nos Debemos Amar Los Unos A Los Otros Y Aquí Ya Empieza El Lío Porque Justo Hoy Me Tocó Sentarme Al Lado Del Que Menos Me Gusta Y Somos Disque Hermanos Usted Sabe Que Cuando La Iglesia Se Llena Y Les Decimos Júntesen A ver Quien Se Mueve Porque No Quieren El De La Esto Es Tremendo Vamos Vamos A Empezar A Indagar En Nosotros Cómo Debe Ser Y Verse Esta Premisa Porque Esto Es Un Una Condición Para que El Resto De Los Mandamientos Tengan Sentido Si No Hay Un Profundo Amor De Todo Mi Ser Por Dios Y No Amo De La Misma Manera A Mi Pueblo A Mis Hermanos Entonces El Resto De Los Mandamientos Van A Tambalear Y De Manera Muy Drástica Que Me Habla A Mí La Escritura Acerca De Este Fundamento Principal Que Es Amor Amarás 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 Y Amarás Y Asimismo Amarás O sea Que El Fundamento De La Tora Que Es Amor Eso Es Tora Los cinco Primeros Libros En Una Palabra Son Amor Esto Es Una Historia De Amor Vamos A Efesios Capítulo Cuatro Y Vamos A Entender Este Amor Cuatro Del Uno Al Tres Por Eso Dice Pablo Yo Prisionero En el Mesías Los Exhorto A que Anden Como es Digno Del Llamamiento Que Recibieron Con Toda Humildad Y Mansedumbre Con Paciencia Soportándose Unos A Otros En Amor Mira lo Que Dice Soportándonos O sea Si es que El de Llamo Es Fácil Pero La Orden Es Que Lo Soporte Con Amor Los Que Se Están Riendo Saben Estamos Tocando La Fibra Si Eso Es lo Que Me Pasa Que Yo Lo Tengo Al Lado Trato De Soportarlo Pero Es Que No Tengo Amor Por Él Versículo 3 Procurando Con Diligencia Guardar La Unidad Del Espíritu En El Vínculo Del Shalom De La Paz Hay Un Solo Cuerpo Y Un Solo Espíritu ¿Y Cómo Debo Guardar Todo Esto En La Unidad Del Vínculo Del Espíritu Y Del Shalom El Amor Debe Ejecutar Esa Función En Mi ¿Por Que Estamos Diseñados Para Vivir En Este Amor Colosenses 3 Unos Unos Unas Hojitas Adelante Colosenses 3 Del 12 Al 14 Usted Está Aquí Sentado Hoy Porque Para Esto Y Por Esto Usted Fue Escogido Por Dios Usted No Vino Acá Por Porque Hay Una Escogencia De Dios Y Dice Colosenses 3 Versículo 12 Al 14 Así Que Como Escogidos Del Ojim Consagrados Y Amados Mire Todo Lo Que Envuelve Que Dios Lo Haya Escogido Lo Escogió Lo Consagró Y Dios Lo Ama Profundamente A Usted Nos Ama Revístanse De Que Tierna Compasión Como Debemos Ser Diga Tiernos Tierna Compasión Eso Solamente Puede Gestarse Cuando Hay Amor Si No Hay Amor Olvídese Que Esa Tierna Compasión No No Va Salir Revistas En De Bondad De Humildad De Mansedumbre Y De Perseverancia De Todo Lo Que Envuelve Este Amor Sobre Llévesen Unos A Otros Y Perdónense Unos A Otros En Caso De Que Alguien Tenga Una Queja Del Otro De 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 Manera Que Yahweh Los Perdonó Así También Háganlo Ustedes El Del Lado Te Perdono Te Perdono Te Perdono Si nos Tenemos Que Entrenar A pedir Perdón Tenemos Que Entrenar A pedir Perdón Porque Con la Mima Facilidad Que Ofendemos Con Esa Mima Facilidad Tenemos Que Pedir Perdón No Nos Quedemos Para Un Solo Lado Ofensa 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 Y Ahí Verá Usted Como Se Arregla No Perdón Perdóname Que No Te Debí Hablado Así Perdóname Perdón Versículo 14 Pero Sobre Todas Estas Cosas Revistas En De Que Que Es Que El Vínculo Perfecto La Base De La Torá Es El Amor Y El Vínculo Perfecto Para Que Todo Esto Funcione Es El Amor Y Ahí Es Donde El Eterno Nos Empezó A Mi Esposa Y A A Hablar De Manera Especial Porque Porque Cuando Nos Enfrentamos A La Rebelión A La Rebeldía Y A La Desobediencia Pues Nosotros Solamente Estamos Martillando Pero Este Porque Están Rebelde Pero Este Porque Están Desobediente Porque Le Queda Tan Difícil Obedecer Al Eterno Pues Resulta Que El Temor A Dios El Temor A Papá Es El Resultado Del Amor De Papá Yo Temo Y Respeto A Papá Porque Lo Primero Que Sembro En Mi Fue Amor Ya Me Estoy Adelantando No Voy A Seguir Aquí En El Ritmo Diga Conmigo Amor Vínculo Perfecto Porque No Somos Capaces De Desarrollar Este Amor Hermano Porque Porque Nos Queda Tan Difícil Vivir En Amor Porque La Pregunta Que Sigue Va Definir Le Voy A Preguntar A Ariel Ariel ¿Por Qué Una Persona No Puede Dar Algo Gracias Todos Los Arieles Que Contestaron Porque No Tiene ¿Por Qué Una Persona No Puede Dar Algo Pues Porque No Tiene Básico Pastor Pero Porque Yo No Puedo Dar Amor Porque No Tienes Fácil No Tienes ¿Cómo Lo Vas A Dar Y Yo No Tengo X o Y Porque Nunca Obtuve X o Y La Fuente De X O Y Nunca Me Dio Ni X Ni Y Créanme Que Yo Lo Escribí Así Y Dije ¿Será Que Me Van A Entender Le Voy A Pedir Al Eterno Que Me Ayude Que Me Entienda Que Ustedes Puedan Entender Lo Que Yo Trato De Plasmar Aquí Una Persona No Te Puede Dar Ni X Ni Y Porque Nunca Obtuvo X Y Y Y La Fuente Que Le De Dar Dar O X O Y Nunca Le Dio Nada ¿Por qué Yo No Puedo Dar Amor? Pues Porque Nunca Recibí Amor ¿Por qué Estamos Buscando Esto? Porque Yeshua Vino A Sanarnos A Todos Nosotros Como Pueblo En Una U Otra Área De Nuestra Vida El En Amor Vino A Sanarnos Recuerdan Que Bueno La Semana Pasada Estuvo Acá Fue Liliana Hunter Pero Antes De Yo Irme Estuvimos Hablando De Isaías 61 Y Hemos Estado Hablando De Lo Que Yeshua Vino A Hacer Y Yeshua Dice Que Vino A Sanar Los Corazones Quebrantados Que Él Vino A Sanar Las Heridas De Su Pueblo Que Él Vino A Libertar A Los Cautivos Y Él Vino A Hacer Muchas Cosas Pero Todas Para Restaurarnos Por Dentro Sigamos Hasta Hasta Aquí No He Podido Decir El Título De La De La Predica Tomás Pastor Como De Llamas Todavía No O sea Que Esto Quiere Decir Que Ni Siquiera Esta Esa Introducción De La Predica Todavía No Empezado Ni La Introducción De La Predica Vámonos Para Efesios Capítulo 6 Como Hacer De Largo Esto Padre Eterno Ayúdame Todavía Y Esta No Es la Introducción Efesios 6 Efesios 6 Que La Palabra Del Eterno Me Ayude Hijos Hijos Así Empieza El Versículo 1 Hijos Obedezcan En El Mesías A Sus Padres Porque Esto Es Justo Honra Tu Padre Y A Tu Madre Que Es El Primer Mandamiento Compromesa Pregunta Ese es el primer Mandamiento Compromesa No Es el primer Mandamiento Compromesa Porque es el Primer Mandamiento Que un niño Empieza A cumplir Si su papá Lo ama Por eso En la vida Individual De cada uno De nosotros Si Hubiésemos Crecido De la forma Correcta Y mi papá Me hubiese Inyectado El amor Correcto Desde los 4 5 6 Añitos Yo ya Estaba Honrando A mi Papá Y desde Ese Momento Estaba Recibiendo Las promesas De bendición Que el eterno Tiene para el que Obedece este Mandamiento Entonces no es El primer Mandamiento Compromesa Porque el primer Mandamiento En la biblia Es multiplicarse Y cuál es la bendición Tener hijos Una promesa Preciosa ¿Sabes cuánta Gente hay Tratando de tener Hijos Y más en este Tiempo Entonces este No es el primer Mandamiento Compromesa Es el primer Mandamiento Compromesa Para mí Si yo desde Pequeño recibo El amor De papá Pero aquí Muchos de Nosotros No recibimos Ese amor De forma Correcta Sigamos Leyendo Y ustedes Ah no El versículo 3 Para que te Vaya Bien Y vivas Largo Tiempo Sobre la Tierra Y ustedes Padres No provoquen A ir a sus Hijos Sino Críenlos En la disciplina Y la instrucción Del Mesías A los hijos Hay que disciplinarlos A los hijos Hay que disciplinarlos Señores Americanos Aquí A todos Los Gringos Envuelto Gringos Para criar A los hijos Ahora le piden Permiso A sus hijos Para todo Vaya Para Colombia A ver como es Que levanta Un pelado Para México A ver como es Que levanta Un pelado Pero ahora Aquí no Cuidado Disciplina Con los hijos Versículo 5 Siervos Y aquí viene Otra área De nosotros Porque no solamente Somos hijos Del Padre Sino que hemos dicho Yo te sirvo Padre Yo soy tu siervo Dice Siervos Obedezcan A los que son Sus amos En la tierra Con respeto Con respeto Y reverencia Con sinceridad De corazón Como el Mesías Como al Mesías Perdón No sirviendo Solo Cuando los estén Mirando Como los que quieren Quedar bien Con los hombres Sino como Siervos del Mesías Haciendo la voluntad De Elohim Con ánimo Con gusto Yo sirvo Con gusto Me gusta servir A mí me gusta servir Sirvan de buena voluntad Que se le vea La cara de gozo Y de alegría Cuando usted va a servir Como a Yahweh O sea De la misma manera Que usted le quiere Servir a el cielo Estuviera viendo Le tenemos que servir A todo el mundo así Versículo 8 Sabiendo Que el bien Que haga cada uno Eso recibirá De parte de Yahweh Sea siervo O sea libre Y ustedes amos Hagan con ellos Lo mismo Dejando las amenazas Porque saben Que el mismo amo De ellos Y de ustedes Está en el cielo Y que no hay distinción De personas Delante De él Mire como la escritura Nos pone en un nivel De servicio Donde tenemos Que manifestar Ese amor Cuando servimos A donde quiero llegar Con todo esto Que relación Tiene esto Con el amor Quiero que sepan Que directamente Proporcional Es la relación Entre amor Y obediencia Eso es directamente Proporcional Es decir La obediencia Que fluye Con facilidad De una persona Es porque Esa persona Tuvo el vínculo De amor perfecto Y no tiene problema Con obedecer Al que ama Porque esa persona Lo primero que sembró En él fue amor Y por ese amor Hago lo que sea La relación Está directamente Proporcional Entre ese amor Y ese respeto Entre ese amor Y esa honra Que se le da Pero lo primero Que siembra un papá En un hijo Que es Amor Perdón Lo primero Que un padre Debería sembrar En un hijo Es amor Pero no está pasando ¿Y por qué no está pasando? Porque la humanidad Solamente es Desobediente Y respetuosa Deshonrosa Por eso El primer vínculo No se está cumpliendo Y ahí fue Y ahí fue Donde se nos Prendió El bombillo A Mónica Higuita Y a mí ¿Cómo les exigimos Obediencia Si no tienen amor? Y el amor Es directamente Proporcional Al Obediencia A la honra Y al respeto Al temor a Yahweh Al temor a Dios Es decir Que este perfecto amor Que es el verdadero amor Produce en nosotros Lo que llamamos El temor reverente Tememos A ese Dios Que nos ama Reverenciamos A ese Dios Que nos ama Obedecemos A ese Dios Que nos ama Pero si usted No tiene correcto El vínculo del amor Usted no va a poder Hacer las cosas Que por amor Debería hacer Este vínculo Perfecto Es el que Es necesario Que empecemos A trabajar Como congregación Para que Podamos surgir En el propósito Del eterno Todo aquello Que es diferente Al amor puro Y genuino Destruye Todo lo que es Fundamentado En el amor Construye Pero ojo No estoy diciendo Que el odio Destruye No Ni siquiera eso Todo lo que no sea Fundamentado En amor Va a destruir Lo único Lo único que construye Es el amor Pero si hay algo Que se cruza En ese amor No necesariamente Tiene que ser Odio Va a destruir Padres 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 que aman A sus hijos Pero son Permisivos No los odian Pero son Permisivos Va a destruir A su hijo Padres que aman Tanto a sus hijos Pero no pueden Disciplinarlos Van a destruir A su hijo Pero lo ama Pero es que no es El vínculo Perfecto Que estás Ejecutando Y eso Que en este caso Esos dos ejemplos Es para el niño Que tiene el papá Porque el lío Ahorita es encontrar Un niño Que tenga papá Ahí es donde Yo quiero llegar O si te pregunto A ti ¿Cómo fue el amor De tu papá Contigo? Pastor Ese es el problema Que estamos teniendo Con esta generación Y lo vamos a tener Con la próxima generación Y lo vamos a tener Generación tras generación Si no evacuamos El primer punto Ser verdaderos Dadores de amor paternal Si empezamos A trabajar La paternidad Correctamente Vamos a poder Rescatar Muchos En obediencia En compromiso En respeto A Dios Pero si no hay Esa sanidad No va a pasar Ese pueblo obediente No se va a gestar ¿Dónde está La fuente De ese amor? ¿De dónde sale Ese amor? Porque puede Usted pensar Que esto es puro Bla, 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 bla Yo te amo Yo te amo Es que yo te amo Hay una fuente De ese amor Y yo sé Que ustedes La saben La primera Y gran fuente De ese amor Perfecto Diga conmigo Papá Dios Así lo decimos Nosotros por cariño Papá Dios Y si Nuestro Padre Celestial Es amor Eso no lo podemos Negar Todo lo que Ha establecido Y ha hecho Ha sido Por amor Dios Es amor Esa es La fuente Del Perfecto Amor ¿Dónde está? En papá Primero En papá Dios Pero porque Se puso el título El de papá Porque dijo Yo soy el Padre creador De todas las cosas ¿Por qué se puso Ese título? Porque él quería Dejar una huella Viene ya el título De la predica Ya me acerco Con esto Se van a generar Una serie De enseñanzas A partir de hoy Que van a desatar De lo que hoy El Padre Eterno Va a empezar A hacer con sus hijos El nombre De la predica De hoy Manto De paternidad Sobre la casa Ahora si va a empezar La predica Prendan los El Facebook Ah no Ya estamos transmitiendo Manto De paternidad Sobre la casa Póngale de una vez Parte 1 Porque esta sanidad Que lleva Décadas Siglos Generaciones Donde el papá No ha hecho La función Correcta Nos tienen este Mover De rebeldía De desorden De desobediencia A los mandamientos De Dios Manto de paternidad Sobre la casa Yo le he orado Al Eterno Y yo le he pedido Padre Yo quiero que traigas Ese manto de paternidad Sobre esta casa Cuando empecé Ahorita la administración Después de la Adoración Yo les decía A ustedes Vamos a sentir Algún día Cuando este amor Perfecto Este en nosotros Como pueblo Que la presencia De Dios Se posa sobre nosotros Como una gelatina Nosotros no nos vamos A poder mover De la presencia Tan poderosa Que se va A establecer En medio de su pueblo Pero tiene que ser En el vínculo Perfecto del amor Que usted llegue A la congregación Donde sus hermanos Y a usted No tenga uno Que decirle Sino que usted Se alegre tanto De ver a su hermano Y que usted le diga Me da tanta alegría Verte en la congregación Estaba esperando Este chaval Para darte un abrazo Pero que eso sale Genuino Porque eres feliz De ver a tu hermano Se cree que esa presencia Va a venir Con Ya llegó aquel Ya vino fulana La semana pasada Me miró Se cree que la presencia De aquel Que es santo Santo, santo Se va a posar Cuando no está El vínculo perfecto Del amor En su familia En sus hijos No va a pasar No va a pasar Y yo quiero ver eso En esta casa De la misma manera Que hemos podido Visualizar La creación Por patrones Hemos estudiado La creación Y hemos aprendido Los patrones De la creación Y vemos como Desde Génesis Se creó El macrocosmos Y como hasta Yeshua El microcosmos Se instaló En nosotros Y que La casa de Dios Que era el universo Completo Ahora la casa de Dios Está dentro De estas costillas En mi corazón Aquel que lo llena Todo en el universo La macrocreación De Él Como es todopoderoso Durante todo este tiempo Estableció un plan Para ahora morar En mi corazón Aquel que todo lo llena Que nada lo contiene Él ha dicho Quiero morar En tu corazón Esto es poderoso Hemos podido entender Que ese templo Gigantesco En el cielo Que se conoce Como el Beid Hamidash La casa de la presencia El templo de Dios Ahora Yo constituyo Ese templo Soy templo De Dios Todos estos conceptos Del macrocosmos El microcosmos Como va Nuestro ser interior Fluyendo En la presencia Del eterno Y saber que Él habita Que la inmensidad Que creó el universo Ahora mora Dentro de mí Que el mismo Que aquel mismo Que afirmó Los cielos Y que nadie Lo puede contener Hoy quiere habitar Dentro de tu corazón ¿Cómo? ¿Cómo puede pasar esto? De la misma manera Que bajo su identidad De padre eterno Y de padre celestial Padre creador Estableció Un título Para el hombre Y lo llamó Papá ¿Por qué el eterno Nos estableció A nosotros Como papá? Él se puso El título De padre Y al hombre Que creó Le dio la potestad De ser papá También Podemos decir Que viene Del principio Que nos hizo A su imagen Y semejanza ¿Habías pensado Que una de las imágenes Y semejanzas tuyas Con Dios Es que eres Papá? Este padre eterno Es la fuente Eterna De amor Inagotable amor Y si hoy Es necesario Exaltar Esa esencia Del eterno Declarar Como aprendimos En el cristianismo Que Elohim Es amor No vamos a rechazar Todo lo que aprendimos En el cristianismo Diga conmigo Elohim Es amor Nosotros ya Conocemos El fuego Consumidor Su disciplina Si Pero no se nos Puede olvidar Jamás Que el es Amor Su esencia Es amor Vamos a Jeremías 31 3 Porque En medio De la cirugía La anestesia Es el amor Vamos a hacer Una cirugía Pero La anestesia Es amor Usted Va a estar Tan enamorado Que usted Va a decir Pastor Raje Raje Que estoy Contento Dios Me ama Si porque Después de uno Caminar con un dolor Bien tremendo Y que le vayan A hacer una cirugía Y se le va a quitar El dolor Usted se entrega Esa cirugía No yo no aguanto Este dolor Si sabemos Que vamos a tener Una sanidad Nosotros nos entregamos Esa cirugía Jeremías 31 Versículo 3 Voy a leer Desde el versículo No solamente Voy a leer El 3 Yahweh Se reveló Desde antaño Diciendo Con amor Eterno Te he amado Por eso Te he prolongado Mi favor Empecemos A rescatar El eterno Te amó Desde que Naciste No Te equivocaste Vuelve a leer Desde cuando Te amo Con amor Eterno Te he amado Por eso Te he prolongado Mi misericordia El amor Del Padre Sobre ti Ha sido Es y será Eterno Partamos De ese tamaño Algún ser humano Puede dar Amor Eterno No Tenemos un principio De ese amor Y un final Pero aquel Ha prometido Amor eterno Sobre nosotros En la enseñanza Anterior Aprendimos A mirar Al pasado ¿Se acuerdan? Estábamos mirando Para el frente ¿Qué queda al frente? El pasado Eso fue lo que aprendimos Por la mente hebrea En la última enseñanza Que tuvimos Aprendimos A confiar Plenamente Nuestro futuro En las manos De él En las manos Del creador Porque mi futuro Está atrás Él solamente Me permite Mirar mi pasado Para que yo Aprenda de mis errores Pero yo no tengo Control sobre mi futuro Lo tengo a las espaldas Por lo tanto ¿Recuerdan? Este es mi futuro Está en sus manos Yo no sé para donde Él me lleva Pero él me lleva Eso fue lo que aprendimos Por mente hebrea O sea Yo ya no Me proyecto Para mañana Yo descanso En el proyecto De él Porque el proyecto De él Es bueno Agradable Y perfecto Él es el único Que tiene Nuestro futuro En su preciosa Y poderosa mano Él es el único Hoy Esa enseñanza De hace 15 días Va a ser complementada A través de esta enseñanza Entendiendo Lo imperativo Que es para La casa De Israel Para todos Los dispersos Que el eterno Está llamando A través del mensaje Del Mesías Sanar Nuestro ser interior Sanar Por dentro Nuestro corazón ¿De qué? Del desamor De papá Yo sé Que aquí Hay personitas Que no tienen Un buen Recuerdo De su papá Yo sé Que aquí Hay personitas Que jamás Recibieron Una caricia De su papá Que jamás Recibieron Un abrazo De su papá Un beso De su papá Una frase Hermosa De su papá Ay pastor Pero me la dio Mi mamá Es lo mismo No es el diseño De Dios La madre Da porque le toca Dar Es de su ser Pero él Constituyó Al papá Para una función Y el enemigo Sabía eso Y por eso Acabó Con la figura Paternal Y ahora No quedó contento Con acabar Con la figura Paternal Está acabando Con la figura Baronil No quedó contento Con dañar La figura Paternal Ahora está Dañando La figura Baronil Y ahora Hay puras Mamás Yo soy Mamá Y hay un enredo En esto Que lo único Que trae Es que el pueblo De Dios No logra entender El amor De Dios Para poder honrar Sigamos Sigamos Hoy se va A completar Este entendimiento Para que Por semana Esto no puede ser De una Yo no te puedo sanar Ni la palabra Ahora el eterno Te puede sanar De 40 años De desamor Paternal Vamos por partes Volvamos a Jeremías 31 Pero vamos a leerlo Ahora Del versículo 1 al 5 Para que entendamos Todo el contexto En aquel tiempo Declara Yahweh Yo seré El Elohim De todas las Familias Mira que Ves Está hablando Ya de familia Yo seré El Elohim De todas las Familias De Israel Y ellos Serán mi pueblo Esas son Palabras De un papá Sigamos Así ha dicho Yahweh El pueblo Escapó De la espada Halló favor En el desierto Cuando Israel Iba marchando A su Hogar A su casa Esas son Palabras De un papá Está hablando De familia Y hogar Versículo 3 Yahweh Se me reveló Desde antaño Diciendo Con amor eterno Te he amado Por eso Te he prolongado Mi favor Te edificaré Firmemente Otra vez O virgen De Israel La sanidad Que el padre Va a traer Va a permitir Que su pueblo Sea edificado Otra vez Como virgen De Israel De nuevo Tomarás Tus panderos Y saldrás Al ritmo De las bailarinas Otra vez Plantarás viñas En los montes De Samaria Y los que planten Las disfrutarán Está hablando De un futuro Lleno del bienestar De Dios Ese papá Que con amor eterno Ha amado A su pueblo No solamente Lo sacará De la esclavitud No solamente Lo sanará En el proceso No solamente Lo cuidará Y lo sostendrá Sino que Lo reedificará Y lo llevará A vivir Como siempre Diseñó Que iba a vivir Pero nosotros Tenemos que ser Partícipes De esa sanidad Este tiempo Es un tiempo De ascenso Cuando tú Empiezas Los procesos De sanidad Lo que quiere Dios Es que subas Espiritualmente Que vayas A otro nivel Y esto va a ser Posible Para que nos Podamos acercar Al verdadero Amor de papá ¿Cómo amar a un papá Si nunca lo tuve? ¿Cómo devolverle Amor a papá Si mi papá Nunca me dio amor? ¿De dónde va a salir El amor Si nunca me dieron? Si volvemos Al padre Y rescatamos Lo valioso Y poderoso De su infinito amor Él va a traer Esa sanidad Y vamos a poder Conocerlo La primera fuente De amor paternal ¿Quién es? Papá Dios Con amor eterno Te he amado Entonces Tenemos que aprender A recurrir A la fuente Del amor eterno El padre Este padre Creador De todas las cosas Delegó al ser humano Y en el ser humano Estableció Al varón Para que él fuera Papá A la mujer La designó Para que la mujer Fuera Mamá Y al varón Papá Y lo determinó De una forma Única Yahweh Nos creó Yahweh Nos creó Y permitió Que la creación Que él creó Perpetuara Su creación Otorgándole A lo que creó El privilegio De procrear Crea A Adán Y a Eva Y le da Adán El poder De procrear Y entregar Una semilla Y de la misma Manera Que el eterno Estableció La humanidad Le dio el poder Al hombre Para que hiciera Lo mismo Por eso Una segunda Semejanza Él creó Y nos dio La potestad De procrear A nosotros Dar vida humana A nosotros Este acto De procreación Brota De nuestras Propias Entrañas De nuestros Lomos Dice la escritura El amor Que nosotros Sentimos Por un hijo Surge de Marena Innata Porque viene De dentro De nuestras Entrañas Es parte De nosotros Ese hijo Nosotros No tenemos Que decir Ay será Que yo Si voy a querer A ese muchachito Tú das La vida Por tus hijos Cuando Hablamos De padres Diseñados Correctamente Padres sanados Correctamente Dan la vida Por sus hijos Este amor Este amor Es De carácter Impetuoso Que entendamos Que surge Dentro de nosotros Y que es a través De nosotros Como fuente Que le tenemos Que dar ese amor A nuestros hijos O sea Que no solamente Hoy Vamos a empezar Un proceso Para sanar Lo que mi papá No hizo Sino que hoy Tomo conciencia De lo que yo Como padre Tengo que empezar A hacer ahora Por mis hijos Que la responsabilidad De nosotros Tal vez financiera Con nuestros hijos Si acaba en la mayoría De edad Está bien Pero nunca Dejarán de ser Nuestros hijos Siempre tenemos Que actuar Como padres En la vida De ellos Siempre tenemos Que estar ahí Brindándoles El amor Que ellos necesitan Yo he visto Varones grandes Cuando su papá En un momento De administración Los abraza Y se quebranta Y ya están grandes Pero es tan importante El amor de un padre Es tan importante Sentir ese abrazo De papá Es tan importante Escuchar El tono De voz De ese varón De donde yo nací De mi papá ¿Cuántos hoy No anhelarían Volver a escuchar La voz de su papá ¿Cuántos? La necesidad Tan grande Que hay en el ser humano De ser llenado De esa frecuencia De la voz de papá De la caricia De papá Del abrazo De papá De lo tosco De mi papá Es tan importante Eso Pero mientras Que el eterno Estableció Ese varón Para que fuera El papá Correcto De acuerdo Al modelo divino Se levantó Uno en mitad Del camino Que vino A irrumpir Con este establecimiento Y que El trabajo De hoy No es saber Cuál es el propósito De él Pero lo único Que sabemos Es que ese Que vino a robar A matar Y a destruir Está enfocado En la vida paternal Él sabe Que si daña La función paternal De un hombre Está ganando Y como ya Ha hecho un excelente Trabajo Con los papás Ahora va a empezar O ha empezado A dañar Inclusive La hombría De cada macho Es tremendo Como él conocía Este propósito Divino A perfección Este principio Fundamental De vida Para el pueblo Del eterno Él ha arremetido Contra el varón Por eso hoy Vamos a entender La importancia Y el gran valor De papá Yo no sé Si ustedes han visto Esos mensajes Memes En Facebook Pueden ser graciosos Pero es la verdad Es el reflejo De la humanidad Entonces muestran El regalo Del día de la madre Y un plato Con un banano Y un arroz El regalo de papá Es gracioso Ay uno se ve Pero es que la realidad A la mamá Lo que quiera Lo que pida Pero a papá no ¿Qué daño Tan grande Ha hecho Este tiempo El mundo Hasatán Todo lo que se haya cruzado Para dañar La función paternal Y hoy Tratando de Pedirle a un pueblo Que obedezca a papá Sabiendo que nunca Recibieron el amor De papá Que aquel Que fue separado Para darlo Nunca lo dio Por esta razón Hoy Quiero Enfilar Todas Las baterías Que podemos Tener de conocimiento Para que Sigamos Trabajando En una imagen Verdadera de padre Para volver a Restaurar La imagen De padre Para volver a Restaurar La imagen Del varón Ante los propios Ojos del varón Porque es tanto El asedio De los medios Por la condición Del hombre Que las imágenes Que vemos De los hombres De hoy Muy poco Que desear Los mismos Medios Están dañando El concepto De un hombre Hoy la hombría Se ve reducida A imágenes Distorsionadas De los medios De lo que es El verdadero diseño De un hombre De Dios Las mentes Reprobadas Aquí voy a empezar A utilizar Conceptos bíblicos Las mentes Reprobadas Por causa De la ignorancia La falta De valores Y principios Fundamentales Y naturales De moralidad Nos condicionan A ver Al hombre Completamente Distinto Al diseño Divino Y hoy Es Más Exaltada Y promocionada Su antinaturaleza Y su poca Hombría Eso es lo que Da fama Hoy Mientras Más Distorsionada Sea la imagen De ese hombre Más se promociona Si por ahí Mandaron Un mensaje Interesante Usted lo mandó A mí me gustó Ahorita lo voy a leer De pronto Ve buscándomelo En el teléfono Que lo voy a leer La manipulación De un mundo Que está perdido Dentro de la congregación Del eterno Pues tenemos que Visualizar eso Porque Es lo que vivimos Pero si venimos A la casa del eterno Tenemos que ser Restaurados De la condición De donde el eterno Nos sacó Dando como resultado Final Un varón O el varón De hoy Que no puede cumplir Con las funciones Para las cuales Fue creado Todo el medio Está buscando Y yo me quiero Concentrar hoy En los hombres En los varones En los padres De familia Y las mujeres Van a recibir De parte del eterno La sanidad De papá Lo que papá No hizo Pero la función Suya en el hogar No es ser El papá La idea Es que El que tiene Al lado Haga la función De papá Ay pastor Y si no tengo Pues le vamos A conseguir Un buen papá Usted tiene Que volver A casar Pero con Un hombre De Dios Pero se lo Consiguen allá Como Justin Nosotros No respondemos Usted tiene Que hacer La función Sigamos Las solteras Me miran Con una risa De oreja A oreja ¿Las oyeron? Hoy el hombre Es un instrumento Netamente sexual Lujurioso Egoísta Voluntarioso Pervertido Y lo que se Proyecta de él Igual Perversión Eso es lo que Hoy tenemos ¿Cómo? Pudiéramos En este tiempo Con este tipo De hombres Cumplir La función paternal Que Dios diseño Imposible Imposible Cumplirla ¿Cómo llegar A ser El modelo De amor Que el Padre Eterno Diseño? ¿Cómo hacerlo En un tiempo Tan difícil Como este? ¿Cómo podríamos Recurrir A esta fuente De amor paternal Cuando el propio Sistema Nos minimiza Como hombres El propio Sistema Lo está Haciendo Lo que pasa Es que usted No se da Cuenta Pero los medios Están minimizando Al hombre Le están Cambiando Las funciones Al hombre Y todo Es a través De los medios Una de las Herramientas Que más Está utilizando El enemigo Es crear Una imagen Y todos La estamos Viendo Está Eliminando La condición Reproductiva Del hombre Pregúntele A sus hijos A los Mayorcitos Si Piensan Tener hijos Yo no Y el primer Mandamiento Es multiplicarse Pero la sociedad De hoy Lo que se ha Vendido Hoy No Usted tiene Que hacer Su carrera Usted tiene Que ser Un profesional Y por ahí A los 35 40 Mire a ver Si viene Y ya Esa edad Pues posiblemente Venga con problemas Entonces para que no Venga con problemas A lo mejor no tengamos Ya Ya estamos muy viejos ¿Quién será El que está manipulando Toda esta información Y está enseñando Todas estas cosas ¿Por qué propósito? Hoy se está cuestionando La identidad Del varón Sobre texto De libertad Y se aborta Su propósito Por lo efímero Del placer Desenfrenado Que hoy Popula A través De todos los medios El hombre De hoy No está buscando Formar una familia Para procrear Y tener hijos Y criarlos El hombre De hoy Lo que quiere Es placer Como se lo muestran Los medios Primero hay que pasar Bueno Entonces el diseño Original de Dios Que seas El hombre Que cuida Y protege Una familia Y levanta Una nueva generación Que honre Los valores Que tú le das Porque eres Un hombre de Dios Eso desapareció ya Y nosotros Ni siquiera Nos estamos Dando cuenta Que la misma Información Ya desde chiquitos Se la estamos Dando a nuestros hijos Porque eso es lo que Ven en los medios Que nosotros Les proporcionamos ¿Cómo vamos a tener Así una sociedad Sana? ¿Cómo se levantarán Familias funcionales Cuando el mismo Medio Atenta Contra la condición Del varón? ¿Cómo tendremos Hijos Equilibrados Con este sistema? Y Quiero que sepan Que padres Que hay acá Con niños Todavía pequeños Están muy Tranquilos Y ustedes No saben Lo mucho Que ha avanzado Este sistema Y en el momento Menos pensado Tus hijos Pueden ser presa De esta amenaza Y tú tranquilo Sin ejercer Tu trabajo Y tu papel paternal Con verdadero Amor y disciplina ¿Cómo Se reproduciría La siguiente Generación Si los elementos Básicos Hoy Prefieren sentir Que tomar Responsabilidad Óyame bien ¿Por qué no se va A poder Mantener La generación? Porque los que Deberían estar Formando familias Jóvenes Y trayendo hijos Saludables Lo que están Es buscando Placer Se cambió El diseño Y se está Promocionando Es el placer Y si por este sentir Se da rienda Suelta Al deseo Y llega La responsabilidad Porque claro Se desenfrenan Quedan En embarazo Entonces La misma Ley Los exime De su error Asesinando El fruto De su propia Irresponsabilidad Ese es el diseño Que hay afuera No podemos dejar Que ese diseño Se filtre En la casa Del eterno Porque si usted Vino acá Es para hacerlo Como el diseño De Dios Lo estableció Pero lamentablemente He oído Dentro de la misma Casa de Dios Que prefieren Que sus hijos Vivan como viven Allá afuera Y le dice Tu hijo Se debe casar No, no pastor Él sí Yo primero Que se gradúe Y que se vaya Bien lejos En la universidad Y tú no sabes Con qué compañerito O compañerita De cuarto Le toca Y ahí en ese Cuartico Acabaron con lo que Tú trataste De hacer aquí Porque aquí Han dado testimonio Los jóvenes Que han sido dañados En esas universidades Aquí lo han dado El testimonio Parados Sobredosis Y perdidos Eso es lo que La sociedad Está dando ahora Cada día Es más difícil Definir Cuál es la verdadera Paternidad La propia familia De hoy Es más valorada Cuando el niño Que mañana Fortalecerá la sociedad Es levantado Por el amor Maternal De ella Y el supuesto Amor paternal De la esposa De la mamá Eso es lo que Está viendo Oído Vuelvo y le repito La familia De hoy Es más valorada Cuando el niño Que mañana Fortalecerá la sociedad Fue levantado Por el amor Maternal De ella Y el amor Supuesto amor Paternal De la esposa De la mamá Uy eso Hay que ponerlo Eso es el boom Los que van A dirigir El mundo Teniendo Dos mamás O dos papás El caso Similar Es aquel Que es fortalecido En el amor Maternal De un hombre Que quiere ser Mamá Y un hombre Que dice ser Papá Pero se enamoró Del varón Que quiso ser Mamá Eso es lo que Está pasando Hoy Entonces Tú te imaginas La sociedad Que vamos a tener En 10 años Tú te imaginas La sociedad Que vamos a tener En 15 o 20 años Pero ese mismo Pensamiento Sigue caminando Por la casa De Dios Porque eso es Lo que el mundo Está ofreciendo Completa confusión En el diseño Divino Del plan paternal De Dios Del plan familiar De Dios Dañado Completamente La fuente Principal Del amor Perfecto De papá Que guía Mi alma Y confirma Mi espíritu Que el amor Eterno De mi padre Celestial Hoy es real Sobre mi vida Se ha disipado Completamente Se ha perdido Y lo poco Que quedaba Se ha confundido En este último siglo El ser humano Hoy Está enfrentado A esa situación Todos Países desarrollados Y subdesarrollados Que va a ser El pueblo De Dios En este tiempo Va a seguir El modelo De allá afuera O va a seguir El modelo Que el eterno Diseño En su palabra Esa es la decisión Que nosotros Tenemos que tener Solo vamos A tener Una oportunidad Y es a través De la Torah De volver A diseñar En nuestros hogares El diseño De Dios Quizás Para nosotros Hoy sea difícil Pero es que No lo haga Por usted Usted ya está Lacerado Por el divorcio Usted ya está Lacerado Por el abandono Tenemos que Reconstruir La nueva generación Los que se montaron Aquí para que Oráramos por ellos Tenemos que decirle No lo hagas Como lo está Ofreciendo el mundo Allá afuera Tú te tienes Que cuidar ahora Y usted Inculcarle Mire Usted me podría Decir retrógrado A mí Y me podrá decir Yo no vuelvo A esa iglesia Porque me están Prohibiendo Que mi hijo Estudie Yo no estoy Prohibiendo eso Yo le estoy Diciendo Los hijos De Torah Se casan Jóvenes Y papá Y mamá Deben ayudarlos A que Soporten Los dos Tres primeros Años De su vida Matrimonial Ese es el Diseño De Dios Usted ve Los patriarcas Como cuidaban A sus hijos Y a los hijos De sus hijos Porque lo más Importante era Que sus generaciones Crecieran En completa Sanidad Ese es el Diseño De Dios Mientras Que la mamá De Diego Andrés Quiere que Él Estudie Yo le digo Cásate Temprano Yo te ayudo Hijo Porque yo no quiero Que mi hijo Pierda la identidad Allá afuera En la universidad Acostándose Con una Y con otra Yo no quiero Eso para mi hijo Yo no quiero Para mi hijo No lo quiero Porque yo ya lo viví Yo ya lo experimenté Y yo ya soporté El dolor De la ausencia De mis hijas Yo quiero Volver al diseño De Dios Y yo quiero Que mis hijos Vuelvan al diseño De Dios Y yo quiero Invitar a las familias Que vinieron Al diseño De Torah Que digan Yo quiero vivir Y que mi familia Viva como vive La Torah Ese es el llamamiento Que el eterno quiere Y eso solamente Se puede dar Cuando nosotros Entendemos El verdadero amor De Dios Cuando anhelamos El diseño De Dios Y para hacer El diseño De Dios Tiene que hacerse En obediencia Volvamos por favor A Jeremías 31 Y volvamos A leer esta palabra En aquel tiempo Declara Yahweh Yo seré El Elohim De todas las familias De Israel ¿Hay alguna familia De Israel aquí? Entonces este mensaje Es para usted Y ellos serán Mi pueblo Él toma propiedad De sus familias Si usted dice Yo soy una familia De Israel Entonces le está diciendo Entonces yo Me comprometo A que tú seas Mi pueblo No me pregunten Cómo lo vamos A lograr Pero es potestad De Él Él nos va A ayudar En esta sanidad Para que nuestras Familias Puedan cumplir El propósito Hay tantos detalles En el sistema Que de pronto Usted no ha Calculado Calculado La Torá En alguna parte Habla de deporte Atlético No En ninguna parte Y aquí le voy a dar A más de uno Duro Porque la sociedad Hoy está Enseñándole a nuestros hijos A que se vuelvan Los ídolos Del deporte Si le quieren Ayudar en la universidad Y los papás Con el maletincito Para Jacksonville Para todo lado Para que al niño Le den la universidad A través del deporte Y no importa Si violamos El Shabbat Si violamos Pesach No porque Es que el niño Torá es Torá Mi hijo Yo voy a patrocinar A mi hijo Para la educación De la Torá De la palabra Y si el Eterno Nos va a dar A nosotros Para darle universidad Él va a abrir Las puertas Pero no lo meto En el sistema Que me le está ofreciendo El mundo ahora Por favor Sigamos Versículo 2 Así ha dicho Yahweh El pueblo Que escapó De la espada Halló favor En el desierto Si usted entiende Lo que el Eterno Le quiere decir Hoy Su Padre Celestial Que lo ama Eternamente Él le está diciendo A usted Si tú sales De la esclavitud De este mundo La espada No tendrá poder Sobre ti Y yo te voy a sustentar En el desierto Pero si tú Quieres seguir Haciendo las cosas Como el mundo Las está ofreciendo Allá Pues tú solucionas Como soluciona El mundo allá No pretendas No pretendas Que yo bendiga Lo que yo no Lo que yo no fomento Es fuerte Versículo 3 Sigo en el 2 Así ha dicho Yahweh El pueblo Escapó De la espada Halló favor En el desierto Cuando Israel Iba marchando A su hogar Lo que yo quiero Es que usted experimente El Dios Que te quiere llevar A un hogar A un verdadero hogar Pero tiene que ser De la manera Del eterno 3 Yahweh Se me reveló Desde antaño Diciendo Con amor eterno Te he amado Por eso Te he prolongado Mi favor Si usted recibe Esas palabras De la fuente De amor ¿Por qué? Porque yo sé Que usted no tuvo Ese amor de papá Pastor ¿Y por qué está tan seguro? Bueno pues Yo conocí a él A los 14 años Y usted quizá Lo conoció Desde pequeñito Pero su papá Nadie le dio amor Entonces tampoco Le dio ese amor O fue itinerante Iba y venía Y usted pues realmente Nunca estableció Una relación con papá Todo fue Mamá 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 Y el verdadero Diseño de Dios De donde proviene La fuente Del amor paternal Nunca existió Entonces por eso No se puede respetar A ese papá Por eso no se puede Honrar a ese papá Por eso no se puede Amar a ese papá Y cuando te presentamos Los mandamientos De papá Dios Oigan a este No tampoco Me equivoqué Entonces no predico Más esto O yo me equivoqué En lo que estoy predicando O usted se equivocó Iglesia Una de dos Versículo 3 A cuatro A cuatro Mire lo que va a hacer El papá De esta familia Cuando acepta Las condiciones De su diseño Paternal Y familiar Te edificaré Firmemente Otra vez O virgen De Israel De nuevo Tomarás Tus panderos Y saldrás Al ritmo De las bailarinas Él no solamente Te va a edificar Con potencia Con bendición Sino que Esa vida Que Él tiene Para ti Es llena de gozo De alegría De bienestar La pregunta Que yo hago Ahora es Si usted Logra entender Las palabras Del eterno O lamentablemente Estas palabras Chocan en su mente Y usted reconoce Que como nunca Tuvo ese amor Paternal Usted no puede Entender el amor Paternal de Dios Eso es algo Muy personal Y ahí es donde Yo quiero que usted En este momento Cierre sus ojos Donde está Y que hagamos Una pequeña reflexión Si verdaderamente Nosotros tuvimos Fuente paternal Si verdaderamente La función Que el que me engendró Que el que me engendró A mí Cumplir en mi vida La cumplió Papá Y yo quiero que usted Si tuvo un papá Excelente Vuelva a traerlo A su memoria Vuelva a traerlo Pero si no tuvo Un papá excelente Vuelva a traer A memoria La escasez Emocional Que usted pudo vivir Y si hay algún joven Que aquí me escucha Y de pronto dice En mi juventud Yo ya sé Que me falta El amor de papá Quiero que sepan Que Dios Tiene múltiples Formas De manifestar Ese amor Y sanarte Él va a utilizar Cualquier Sistema espiritual Para llenar Tus vacíos Porque él tiene Esa capacidad Pero lo primero Que quiero que Reconozcamos Es que Por cuanto No recibimos Correctamente El amor De papá Hoy no tenemos Las herramientas Para honrar Al padre celestial Hoy no tenemos Las herramientas Para honrar Al Dios De los cielos Con nuestra obediencia Y si Ese papá No estuvo Y si ese papá Por razones Diferentes No importa Cual No estuvo Y hoy soy Carente Del amor Paternal Lo primero Que voy a hacer Es perdonarlo Yo voy a Perdonar A mi Papá Porque de pronto No me Concibió Con la esperanza De criarme Porque de pronto Ni siquiera Supo Que yo fui Engendrado Y nací Y ni se enteró Que había nacido Porque de pronto Porque de pronto El que Me crió Por cuanto No era La fuente De donde yo salí No me amó Como debería Amarme Cada uno De ustedes Sabe La clase De padre Que tuvo Y sabe La escasez En la que usted Se desarrolló Cada uno Lo sabe Si usted Ya ha pasado Por los procesos De sanidad Y usted Ya entendió Todo Bueno Estas palabras No son Para usted Entonces Si usted Ya está sano En el amor De papá Tiene que estar Guardando los mandamientos Si no Entonces No está sano Porque así de fácil Es El que ama Obedece El que ama Honra El que ama Respeta Y si usted No ama Obedece Y respeta A Dios Usted tiene Una falla Grande En el amor Paternal No se lo dieron No se lo dieron Correctamente Algo falló En el proceso Y aquí es donde Viene la necesidad Del cambio Aquí es donde Viene Aquel que puede Llenar Las cosas Y los vacíos Que otros Dejaron Y es el Creador De nuestras Almas Es el único Sanador De nuestro Interior El único Que puede Cubrir Con su Manto De amor Favor Misericordia Nuestros Corazones En esta hora En el nombre De Yeshua Yo quiero Que Mientras Que estás Ahí Medites En esa Necesidad De que Tu padre Te bendiga De que Tu padre Te sane Porque Él ha prometido En el versículo Cinco Otra vez Plantarás Viñas En los montes De Samaria Y los que Las planten Las disfrutarán Padre celestial Yo te pido De manera Especial Que tú Sanes A este pueblo Yo te pido De manera Única Que seas Trayendo Al corazón De cada Uno de ellos El amor De padre Que nos Levante Acércalos A tu corazón Ave Abba padre Haznos Subir De nivel De amor Fíjate Padre En esta Hora La bendición Del padre Quiere que Tu corazón Se acerque A su corazón El amor Eterno Siempre De papá Ha estado Ahí Y él Te está Invitando A que Subas A su Presencia No señor Aleluya Aleluya A la iglesia Del primo Que dijo A los Justos Estarán Y los Lichares De ángeles Cantan Dos años Se Ante Nuestro Dios Este Se Reino Que no Ha Desmoverse Él Nos Redimió Él Redime Nuestro Corazón Él Nos Invita A acercarnos A Él Él Nos Ha Amado Con Amor Eterno Aleluya 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 Glorifícate Abacador Yo quiero que se pongan de pie en este momento Y meditemos en algo La palabra que traía hoy era para destapar algo Por eso les dije van a pasar semanas porque necesitamos tocar varias áreas de nuestra La vida para poder ser sanados profundamente del amor paternal que nosotros podamos confiar plenamente en que el plan de Dios es perfecto para nuestras vidas para nuestras familias si nosotros no logramos entender eso vamos a perder una gran oportunidad que tenemos de ser libres libres Yo te voy a pedir que si tú sabes que necesitas de estas palabras que necesitas de estas palabras que necesitas de este mensaje de restauración Que no te pierdas El amor de papá Y usted sale de aquí lleno de la presencia de Dios porque con amor eterno Él nos ha amado Y es necesario que eso suceda en un lugar como este Porque entonces nos vamos a convertir en el mismo gremio Donde usted como entra sale Y no es porque no se esté dando Si no es porque usted no está apto para recibir Y eso es lo que vamos a tener que luchar por las próximas semanas Una sanidad profunda en el área paternal Para que el manto de paternidad caiga Sobre todos nosotros Cierre sus ojos ahí donde está Y déjeme orar por usted Para que usted se mantenga firme en el proceso Padre celestial y glorioso Hemos entendido la necesidad tan grande que tenemos De ser restaurados en el área paternal Tanto por lo que pudimos haber recibido desde nuestra niñez Como por el compromiso tan grande que tenemos Y siempre vamos a tener mientras nuestros hijos estén vivos De darles lo que ellos necesitan De darles emocionalmente, espiritualmente Y por qué no financieramente El apoyo cuando ellos lo necesiten Bendícenos en todas las áreas Para que podamos ser y mantenernos Como testimonio vivo De que tú eres un Dios que provee Y que de esa misma manera nosotros podamos proveer El consejo correcto a nuestros hijos Que nosotros podamos proveer La disciplina correcta a nuestros hijos Que cada palabra que salga de nuestra boca Es una palabra que es respaldada por el eterno Porque no solamente estoy sano Sino que respeto el diseño de Dios En el nombre de Yeshua Si hoy algún varón Fue confrontado fuertemente Y dice yo necesito esta sanidad Yo quiero que haga un fuerte compromiso Ahí donde está Calladito, tranquilo A decir no voy a faltar Porque quiero esta sanidad Necesito esta sanidad De esto va a depender El futuro de las nuevas generaciones suyas Porque sus hijos Van a tener hijos Y ellos van a perpetuar Este conocimiento de sanidad Y de amor verdadero al Padre Que nosotros no lo tenemos ¿A quién le hizo falta ese amor de papá de niño? A mí me hizo falta A mí me hizo falta Mi papá pues lamentablemente no estuvo Hoy lo amo y lo respeto mucho Y se mantienen pendientes ya de mí De mi casa Pero cuando estaba pequeñito no estuvo Entonces fueron grandes carencias en mi vida Grandes, grandes Pero Dios sanó Dios restauró Y hoy puedo darle a mis hijos El diseño divino Y voy en contra del sistema de allá afuera Y yo sé que usted tiene las mismas condiciones y capacidades Usted nunca va a dejar de ser el papá De ellos Nunca así estén viejos Y bájese de la película De que usted es amigo de su hijo Porque si Dios lo hubiese diseñado a usted como amigo De su hijo Créame que hubiera nacido en la casa enseguida No Usted siempre va a ser el papá Usted siempre es el que le va a dar un ejemplo Usted es el que le va a dar un consejo Usted es el que va a derramar autoridad y amor sobre su vida Un balance correcto porque su hijo lo necesita Él algún día se lo agradecerá Él algún día dirá Mi papá Un verdadero padre conmigo Amén Bendito el eterno Vamos a salir Y vamos a coger el pan y el vino Y vamos a hacer el cierre de Shabbat Como corresponde Coge el pan en su mano izquierda Y el fruto de la vid en su mano derecha Y hace la vueltica completa Y vuelve y se siente en el mismo lugar Y el fruto de la vid en su mano derecha Y el fruto de la vida 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 Dale otro pancito a los niños Toma hija Como la vi pidiendo Cerramos este Shabbat Con el único propósito De establecer la bendición de una gran semana Amén Una semana de gran bendición para nuestras vidas Porque de la manera que vamos a salir iguales Tenemos que salir diferentes Y nos vamos a enfrentar a un tiempo de cambio En las apreciaciones en las apreciaciones que hemos tenido Comenzamos con la bendición de la bendición de la bendición de la bendición de la vida Y bendito seas Padre Y bendito seas Padre Y bendito seas Padre Por el pan de vida Que descendió del cielo A dar vida eterna a los hombres A dar vida eterna a los hombres Por Yeshua Nuestro Mesías Amén Levantando la copa por favor Levantando la copa por favor Baruata Adonai Eloheinu melejaolam Borepri Hagafen Bendito eres tú Eterno Elohim nuestro Rey del universo Creador del fruto de la vida Y bendito seas por la sangre de Yeshua Y bendito seas por la sangre de Yeshua Nuestro Mesías Por quien somos partícipes Del nuevo pacto Amén Y todos decimos Lejaim Lejaim Por la vida Pueden comer del pan Y tomar de la copa Bendecimos las especies Hermana Jackie Pastor Guillermo Y me ayuda con estos dos La parte de allá Uno El otro se lo dejamos aquí Al primero A Christopher Cuando hacemos la bendición De las especies Para las visitas Ok Estamos simplemente Conociendo Lo que significa El olor grato Estas son olor de especies Pero porque olemos Las especies Porque tenemos que recordar Que cada acción Que hagamos en la semana Debe subir Como aroma grato Delante de Dios Amén Es un recordatorio Aparte de eso Les enseñamos A nuestros hijos Que este es el olor Agradable del Shabbat Entonces Lo que hace el pueblo De Dios Con el concepto Que tanto miedo Le tenemos El ritual Es educar A la nueva generación Para que a través Del olfato El gusto La vista El oído Y el tacto Aprendan Torah Y que cuando Algunas de esas situaciones Se crucen Automáticamente Se acuerdan Que eso le pertenece A su pueblo Amén Entonces por eso Lo hacemos Vamos a bendecir al Eterno Para que tengamos Una semana Llena de buenas acciones Baru Batadonai Baru Batadonai Elohim No meleja Olam Bore Mire Bendito eres tú Eterno Elohim Nuestro Rey del Universo Creador De las especies Aromáticas Y que así Sea nuestra Semana Con Elohim Que nuestras acciones Sean Un olor Fragante Delante de Amén Las pueden pasar Pueden pasar Las especies Por la mano derecha Para que todos La vuelan Y los niños También Huele Huele rico Huele rico Huele rico ¿Cuál fue el niño Que mejor se portó? ¡Mi hijo! ¡Ay Dios mío! Un aplauso a Jerónimo Dios mío Dame un abrazo Hijo Oh Dios mío Me estás haciendo Quedar bien hijo Esto es una maravilla Bendito el Rey Te salvaste hoy Hombre La semana pasada También Oh my goodness Cuando hacemos El encendido De la luminaria Estamos dando Por culminado El tiempo De Shabbat Amén Estamos entrando En la nueva semana Y este fuego Representa La base Y el fundamento De la Torah El fuego Que tenemos Adentro de amor Por el eterno Pero ese mismo fuego Es el que tenemos En el amor Los unos Por los otros Amén Es decir Que cuando terminemos Esta bendición Usted con fuego De amor Usted va a bendecir A la persona Que tiene a su lado Y le va a desear Una buena semana Después de la bendición Amén Con ese fuego De amor En el nombre De Yeshua Que nuestra semana Está iluminada Por la luz De la Torah Y por el rubro De nuestro Mesías En todo lo que hagamos Todos después de mí aquí Bendito eres tú Yahweh Bendito eres tú Yahweh Que hace la distinción Entre lo sagrado Y lo profano Y un pueblo gozoso De Israel Dice Shagwatov Una feliz semana Mis hermanos Dele un fuerte abrazo A su hermano Y dígale Shagwatov Una semana bendecida Shagwatov Es Jerusalén Es Jerusalén La ciudad Del Dios De Israel Allá viviré Eternamente Dando gloria Por siempre Por siempre A Él En Jerusalén Cantaremos En Jerusalén En Jerusalén En Jerusalén Los escogidos Los escogidos Moraremos Los escogidos Vamos a ir Vamos todos Y entremos Que en las bodas del Cordero Ayer lo está Vamos todos Vamos todos Y entremos No olvidemos Vamos el banquete celestial Vamos todos Y entremos En las bodas del Cordero Ayer lo está Vamos todos Vamos todos Y entremos Y entremos No olvidemos El banquete celestial Oh, en Jerusalén Precioso lugar Donde el sufrir Y la tristeza Se irán En esa ciudad En esa ciudad No habrá oscuridad Porque el sol de justicia Brillará Vamos todos Y entremos En las bodas del Cordero Pero ayer lo está Vamos todos y entremos No olvidemos el Vangel de Celestial Vamos todos y entremos En las bodas del Cordero anhelo estar Vamos todos y entremos No olvidemos el Vangel de Celestial Reinaré con el gran Dios Sol Nos gozaremos en su amor Reinaré con el gran Dios Sol Nos gozaremos en su amor Resucitaremos para adorar Reinaré con el gran Dios Sol Nos gozaremos en su amor Reinaré con el gran Dios Sol Nos gozaremos en su amor Reinaré con el gran Dios Sol Resucitaremos para adorar Reinaré con el gran Dios Sol Nos gozaremos en su amor Reinaré con el gran Dios Sol Nos gozaremos en su amor Reinaré con el gran Dios Sol Resucitaremos para adorar Reino, reino, reino Resucitaremos para adorar por Ti Resucitaremos para adorar por Ti Santo Cordero